Partieron Por el centro, gran medida en la delantera Segundo, India Diosa Tercero por la pala, un montón de cosas En el cuarto, Isibela por fuera, quinta Rosa del Día Sexto Pierda la francesca, octava China Cup La buena paso real Deseamos hoy en el domingo Último, Lágrimas del Sol a seis cuerpos Un montón de cosas, pasó al primer lugar Segundo queda, cuerpo y medio, India Diosa Tercero, Isibela Cuarta, China Cup, quinta gran medida Sexto por la pala, Rosa del Día Último, Pino, la francesca, la entrada, tierra derecha Un montón de cosas en la delantera Meto en su ventaja, tres cuerpos, segunda, India Diosa Tercero, China Cup, cuarta, Isibela En el quinto, Rosa del Día Por el lado, Interoma, un montón de cosas Sigue en la delantera, segunda, India Diosa Tercero, por fuera, China Cup Un montón de cosas, sigue en la delantera 200 metros, reales por fuera, India Diosa Esta China Cup, estos siguen a cortar la distancia Por el centro, otro día, paso real Con Isibela, los últimos metros Por fuera, China Cup, por el centro, Isibela Con paso real Dos casi iguales, Isibela Segundo paso real Tres, lo que da China Cup, cuarto Recién, India Diosa Un montón de cosas, de Rosa del Día Más atrás llegan Señor Domingo El tres último lágrima, deslogra medida Y el último para Pielo de la Francesca